jajajaja creo que me tienes mejor sentado jajaja madre mía padre me atoro qué tal Gary Rodigo eh? ser分es ya me acomodé acá a ver, ¿qué compa, porqué viajamos así? por el coco ¡Jajajaja! ¡Mira mal! Igual hace rato vendían el pinche carro de esos chichos Porque dejamos así Miguel? Por weyes Ese pinche Ernesto rompió su carro Se chingó el carro ¡Jajaja! Pero quiero contar que tenemos una Una... Una mala racha ¿no? Sí, una mala racha Darte una limpia primero Damos una limpia ¿Tú qué dices de este... Rodri? Pero el Néstor necesita más porque lleva tres días sin bañarte, ¿no? ¿Para qué? 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 Si, pero el piñe que se decidía bañar si se fue la luz. Si, pero el piñe que me había bañado no había luz, ¿no? ¿Para qué? Pero piñe que en esto no te vayas a penorrear, tranquilo, no, 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 no. ¡Que pierde el olor, güey! ¡No, güey! ¡Gracias! Ok, por el menos.